José Manuel Figueroa se le fue con todo a Alicia Machado, esto después de los comentarios que hizo la venezolana en su contra, acusándolo de haberla golpeado cuando juntos mantenían una relación de noviazgo. Una vez más, José Manuel se defiende de la modelo. Es pura lengua Alicia Machado, pura boca, pobre mujer. Que Dios la bendiga, que Dios me la bendiga. Tienes razón, que siga hablando, que siga hablando, es una mujer que creo que pierde muy fácilmente los estribos y es muy habladora. ¿No entiendes de haber conocido, de haber andado con ella, de haber estado con ella? No lo volvería a ser, por supuesto que no, definitivamente no. José Manuel confirmó que se ha iniciado un proceso legal en Estados Unidos por las supuestas amenazas que ha recibido por parte de una persona cercana a la Miss Universo. Que no se haga, que la que tiene nexos y la que dijo que precisamente me mandó a hincar, fue y ahí son las bases de mi argumento en mi demanda, mi denuncia en Estados Unidos porque su esposo que está en la cárcel está amenazando a un norteamericano y lo amenaza de muerte. Esa es la bronca. Una vez más, el hijo de Joan Sebastián le pidió a Alicia Machado que deje de meterse en problemas legales. ¿Qué le podrías dar de mensaje a Alicia Machado para que deje de estar hablando como tú dices? Que busque asesoría legal y que deje de abrir la boca porque crea Alicia Machado que es así de fácil, que es como... y así no funcionan las cosas, así no es este país y tiene que tener cuidado con su boca. Efectivamente las drogas hacen un gran cambio en su vida. Minutos antes, José Manuel confesó que no mandará oficio a una misa en Julián Tla, Guerrero, este 8 de abril, día del natalicio de su padre, Joan Sebastián. No, este año no, está muy peligroso, Taxco y la verdad, este... Prefiero no arriesgar a la gente o al público, a la gente que anda... Pues qué va a querer ir, ¿no? Y más gente de fuera. Entonces no, está muy... está complicada la situación en Guerrero. De esta manera, dijo, recordará, a su hermano Julián Figueroa en su primer aniversario luctuoso. Sí, así es. ¿Cómo no recuerdo? Pues, este, sonriendo, más que nada. Ya sonriendo y, bueno, así está esto. Soy Omar Argueta sigue en Salen Sur. Muy poco sentimiento, ¿no? Cuando le hablan de Julián Figueroa. ¿Cómo lo recuerdas? Pues, sonriendo. O sea, creo que... No sé si porque ella se quería ir, puede ser, puede ser. Pero sí le faltó un poco más de corazón en su comentario, pues era su hermano. Ahora, la relación, digo, me apena mucho decirlo, pero no era buena entre ellas. No, habían batallado, hubo un tiempo que sí te acuerdas, pero luego ya había mucha distancia, entonces a últimas fechas no se veían. Por este tema de la casa, ¿no? Que no estaba de acuerdo José Manuel en que la rentara en esta aplicación porque era una propiedad de su padre, pero pues finalmente Joan Sebastián se la heredó a Julián y él podía hacer con esa casa lo que quisiera. O sea, que eso fue como lo que nos dejaron ver dentro de las cuatro paredes, realmente no sabemos qué pasó. Y siento que José Manuel más bien también ya era, ya no quiero hablar, ¿no? O sea, muchas veces puede ser hasta parte del duelo, el enojo. Y yo creo que también cuando habló mal de Maribel Guardia, ¿se acuerdan? Que desde ahí las cosas tal vez no quedaron bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. En este país con la mamá no se pueden meter. No, ni con la virgen. Ni con la virgen ni con la jefa.